Hablamos del efecto Taylor Swift porque venimos mencionando a este artista prácticamente todos los días y todo tiene que ver con los shows que confirmó en la Argentina. Las entradas agotadas en muy pocas horas y de hecho lo que sucedió en la jornada de ayer es que confirmó y agregó una nueva fecha que también a este momento ya está agotada. Completamente agotada en muy pocas horas las tres fechas en las que se va a estar presentando Taylor Swift en noviembre en el estadio de River Plate donde ya podemos ver carpas de distintos fanáticos y fanáticas que están esperando por ese momento. ¿A qué vienen, Flor? Tantos meses antes. Ahí solo que te quería preguntar, ¿a qué vienen esas carpas? Y para tener un mejor lugar. Cuando abren las puertas vas corriendo y en el campo tenés el mejor lugar. ¿No falta medio año para que venga? Falta medio año y de hecho había muchas personas que ya estaban acampando que todavía no sabían si tenían entradas. Ay, acampaban por las dudas. Y por las dudas ya estaban ahí. Pero bueno, esperemos que hayan conseguido entradas. Bueno, ayer 8 y media, 8.25 se terminaron las entradas. Todas. Y ya a las 5 de la tarde, 5 y media, las únicas que quedaban eran las más caras. Las de campo trasero, VIP y unas que salían como 180 mil pesos. Las carísimas que habías mencionado ayer, Romy, ¿no? Más de 120 mil pesos aproximadamente. Pero 8 y media, 8.25 se terminó todo. Todo. De hecho, si entras en Twitter vas a ver la cantidad de mensajes y de imágenes compartidas de lugares donde, decíamos ayer, juntaban todas las computadoras que tenían, todos los celulares que tenían tratando, por ejemplo, en algún espacio laboral. Si alguna de sus compañeras o compañeros quería una entrada, todo el mundo se copaba y hacía la fila virtual para ver si podía llegar a conseguir. Bueno, en base a esto, a todo lo que pasó estos días, vamos a hablar en un ratito de algo muy importante que son las estafas que hay detrás de las entradas de Taylor Swift. Porque, lógicamente, se aprovechan de las ganas, también de, digamos, la desilusión de muchas personas que no pudieron conseguir y en base a todo esto generan este tipo de estafas que en un rato les voy a contar bien en detalle de qué se trata y cómo tenemos que hacer para evitarlas. Ojo, porque a partir del 23 de octubre te van a dar la posibilidad de bajar las entradas, de bajar los tickets. Antes no. Entonces, ¿viste? Si te dicen, ah, bueno, yo lo tengo, tengo el papel, te lo envío. Bueno, vos lo vas a estar hablando en un ratito. Ojo, porque hasta el 23 de octubre nadie va a tener en su mano el ticket o la entrada para poder ver al uso después. Y hasta el peor sí, te digo, Romy, porque lo que suele suceder también en muchos casos es que después te lo pueden transferir, pero si hacen algún tipo de denuncia o no se paga la tarjeta, no te transfieren ese ticket tampoco. Y es mucho dinero, mucha plata y hay que tener muchísimo cuidado porque quizás a veces no estamos acostumbrados a hacer este tipo de operaciones online. Estamos acostumbrados a otro tipo de compras online. Las compras de las entradas, bueno, ¿qué se hacía antes? Lo que vimos también, ¿no? Hacés la fila, hacés la cola no virtual, digamos. Entonces, en ese caso, se puede llegar a complicar con, sobre todo, la entrega de los tickets. ¿Vos sabés, Flor, que en definitiva, y no sé si les ha pasado lo mismo, sobre todo con este tema que ha tenido tanta demanda, pasó con la selección argentina también. Escuché mucha gente diciendo, ante la incertidumbre de si vas a tener la entrada, si la fila virtual, mucha gente diciendo, la verdad, a mí me gustaba mal en la época en que íbamos a hacer la fila nosotros. ¿Por qué? Porque vos veías la gente que había y vos decías, che, pará, mirá la cantidad que somos. No se pueden haber terminado las entradas. Y el tema es que había que acampar también para conseguir la entrada. También, ya sabés que solamente personas que vivieran cerca de la zona de la boletería. Y otra cosa, quizás era más fácil incluso... No, pero no es algo que haya gente con siete computadoras, haciendo así siete computadoras dándole enter. Y pero la gente que vive lejos... Vos que vivís en la ciudad de Buenos Aires, Yo vivía en la barria también, venía a hacer fila. Bueno, o le pagabas varios días, pero tenés que tener tiempo. Y esta gente que está acampando tiene todo el tiempo al mundo. Pero son los menos, son los menos. Los cientos de miles que se engancharon ayer con computadoras o con celulares, lo pudieron hacer desde cualquier parte del país. Y eso está buenísimo, que todos tengan la misma posibilidad. Y no es difícil, acuérdate lo que era la previa a la venta de entradas en un Boca River. No, no, era tremendo. Yo iba a cubrir eso. Pero igual hay incidentes ahora. Bueno, incidentes virtuales, estafas. No, no, la estafa virtual y también se generan incidentes cuando se terminan asentadas y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Cuántas entradas? ¿Y qué hace? ¿Romé la computadora ese incidente? ¿Te acordás cuando decían que no hay más entradas para un Boca River, por ejemplo? Era re típico el incidente después. No, Ale, esta es la posibilidad que todos tengan la misma fortuna o no de poder sacar una entrada. Esto es fabuloso, es la tecnología, es el futuro. Esto de ir a hacer cinco días de fila para sacar una entrada. Pero también es verdad que genera desconfianza el hecho de que sea aleatorio el orden de la fila. Porque quizás hay gente que se conectó temprano y de repente no pudo estar en un lugar bueno o no le tocó. Y otra persona quizás se conectó un minuto antes y tuvo un buen lugar y pudo sacar... Digamos, no tenés forma de comparar si hay mucha gente. Y otra cosa que sucedía, empezaban a vender, por ejemplo, lugares en la fila. Te vendo mi lugar en la fila y ahí también hubo muchas estafas. Bueno, en un rato le vamos a hablar en más detalle esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las nuevas estafas. Romy dice que el futuro es el presente, ojo, no estoy en contra. Pero, ojo que lo otro, también mucha gente... No lo estoy inventando. Vos querés volver a la fila en algún momento. Bueno, escúchame. Bueno, qué sé yo. Los suecos sacaron todos los libros de los estantes y ahora los libros volvieron. Sí. Bueno, puede ser, puede ser. Todo puede volver. Mi sobrina iba... Digámonos, Romy, no es infalible tampoco este sistema. Y hay mucha gente que queda descontenta. No, ya sé. Ayer me reía porque mi sobrina me mandaba fotos y se iba con la computadora a hacer trámites. Y se llevaba la computadora, la abría y decía, me falta tanto, me falta tanto. La defensa descansa, señor juez. Bueno, pasó con las entradas... Recién a las cinco y media pudo... Pasó con entradas de la selección. Con entradas de la selección los chicos estaban en el colegio, pero fuera de la atención escolar. A ver si con el celular podían entrar. Entonces, estaban, pero no estaban. Estaban, pero no estaban. Pero bueno, sí, pro y contras de los dos. Vos sabías cuando llegabas antes a comprar la entrada manual si la ibas a conseguir o no. Claro. Porque si había 20 cuadras, podés decir, no llego o llegabas temprano. Acá no sabés, no es por orden de entrada virtual. Claro. Es algo que maneja el sistema. Es aleatorio. Es aleatorio. Entonces, hay mucha gente que dice, yo entré tres horas antes y me quedé sin entrada. Y otras personas que quizás no lo hicieron, muchos le pedían amigos. Che, abrí por las dudas este link a ver qué lugar te toca. Es una locura, Flor. Y bueno, sí, pero de la otra manera también es complicado. Un esgrisazo. Pero para, vuelvo a decir que es una locura. Mira, no está reconociendo. Está bien, pero para, si fuese una Argentina-Brasil, ¿también diríamos que es una locura? ¿O es porque, digamos, el espectáculo no nos llama tanto la atención? Dani, nosotros que venimos del fútbol, tenemos la experiencia de las locuras, como bien dijiste vos, de las locuras de un superclásico de hace 20 años atrás. Por eso me llama esto la atención. Bueno, pues es que... Si fuese entrada para final Copa Libertad de San Lorenzo, estoy acá con siete computadoras en el medio del noticiero. ¿Pero preferirías las siete computadoras o ir a hacer la fila a la sombra? Pero ponete en el lugar de padre. Pregunto, ¿qué preferirías? Ale, ¿vos qué preferís si tus hijos quieren ir a un show? ¿Tener siete computadoras y ver si sacás la entrada o acampar tres días antes en la puerta del Monumental para conseguir la entrada? No, yo le voy a hacer la fila. No le voy a hacer la fila. Cuando se conectó, me llama. Entonces le digo, pará, pará, que llamo a la otra mamá. Escuchame, Dani, mirá, tiene esto, tiene otro. Bueno, nada, terminó de comprarlas. Gracias por darme la razón. Sí, no, no estás ayudando a tu postura, Romy. Representalo más normal, porque si no, termina teniendo razón el hijo. Y fue un estresazo, chicos, no saben lo que fue. Tremendo, desde las diez menos cinco de la mañana. Bueno, pero un estresazo también era tratar de llegar a la cancha, al estadio, a comprar. Yo compré entradas para ver a The Cure, por ejemplo, en los ochenta. Y hice la fila, y sí, en ferro, la vendían, en ferro. Que no vino más The Cure. Fue tan escandaloso que no vino más, ¿no? Terminó más. ¿Vuelve ahora? En el ochenta y ocho, así que, y bueno, terminó con incidentes después el recital. Bueno, ahí está, es uno de los temas. Y otro de los temas... Perdón, Dani, y nos vamos del tema. Ojo que es una linda encuesta, ¿eh? Me gustaría someterme al escrutinio popular. ¿Cuál? ¿Presencial o virtual? ¿Fila presencial o virtual? Virtual, Alejo, virtual. Me gustaría someterme... Te la estás jugando, te digo. Me arriesgo, ¿eh? Sí, no, te la estás jugando mucho. Me arriesgo, el que me quiera escribir, me escribe. ¿Vos por qué vivís acá y estás cerquita de la oficina de ti? Claro. Pero yo viví 20 años en la barrieta. Y bueno, pero el que vive en Misiones, en La Rioja, en Córdoba... Claro, ¿o qué se va a tomar un avión para sacar un ticket? Bueno, ¿no vendemos a entrar en Misiones? Sí, hay una manera. No se puede, no se puede, Anel. Pará, mirá, estar haciendo la fila con esta humedad, si llueve, con el frío... Bueno, antes lo pasábamos, pero no había otra alternativa. No, no, digo hacer un mix, ¿eh? Un mix. Digo hacer un mix. Ah, de las dos formas. Hagámoslo de las dos formas. Ah, bueno, yo puedo hacer.